Hola soy Susi y estas en labores y punto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer este punto en relieve. Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés. Como puedes ver este punto no es reversible. Aquí en esta muestra que he tejido tengo cuatro dibujos y cada uno se ha repetido cuatro veces. Con este punto podemos tejer bolsos, cojines, bufandas y también quedaría muy bonito para tejer ropa de bebé. Si queréis ver este punto por escrito lo podéis encontrar en la web laboresy.es. Allí encontraréis tanto este punto como el resto de los puntos por escrito. Vamos a empezar. Para tejer este dibujo en la aguja tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 7 más 4 más 2 puntos de borde. Yo he puesto 27 puntos y voy a tejer 3 dibujos. La lana que voy a utilizar el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 3 o 3,5 milímetros y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos 5 puntos de revés. Tejemos un punto de derecho y terminamos con un punto de revés. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos 5 puntos de revés. un punto de derecho y un punto de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta que nos nos falten 5 puntos por tejer. Una vez hemos tejido el último dibujo en la aguja izquierda nos quedan 5 puntos. Tejemos 4 puntos del revés. y el punto de borde lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a tejer 4 puntos de derecho. A continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho. Luego tejemos un punto de revés. Y por último tejemos 5 puntos de derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de derecho. Luego un punto de revés. Y por último 5 puntos de derecho. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al punto de borde. Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde lo tejemos del derecho. Ahora vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 que acabamos de tejer hasta tener tejidas un total de 6 vueltas. Como hemos tejido ya 2 vueltas, nos faltan 4 vueltas por tejer. Las tejemos y volvemos. Una vez hemos terminado de tejer la vuelta número 6 queda así. Este es el lado donde estamos tejiendo las vueltas impares y este el lado donde estamos tejiendo las vueltas pares. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7. El punto de borde lo tejemos al derecho. Ahora vamos a tejer 4 puntos de revés. Y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho. Luego tejemos un punto de revés. Tejemos otro punto del derecho. Y por último tejemos 4 puntos de revés. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de derecho. Luego un punto de revés. Tejemos otro punto de derecho. Y por último 4 puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta que lleguemos al punto de borde. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora vamos a tejer 4 puntos de derecho. A continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de revés. Luego tejemos un punto de derecho. Tejemos otro punto de revés. Y por último tejemos 4 puntos de derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de revés. Luego tejemos un punto de derecho. Tejemos un punto de revés. Y por último tejemos 4 puntos de derecho. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde lo tejemos del derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 9, 10, 11 y 12. Y para tejer estas 4 vueltas vamos a repetir la vuelta 7 y la vuelta 8 que acabamos de tejer. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 12 volvemos. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 12 ya tenemos un dibujo completo. A partir de ahora para tejer dibujos completos tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 12. Y esto lo repetiremos tantas veces como necesitemos hasta completar nuestra labor. Como habéis podido ver este punto en relieve es muy fácil y rápido de tejer. Si os ha gustado darle a me gusta y compartir en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.